Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos, a ver, intentando, eso, muy bien. El comentario, bienvenidos a todos, nuevamente acá haciendo un vivo, vamos a estar hablando con nuestra piloto, con María José, para hablarles hoy de negocios escalables, un tema un poco candente, para serles sinceros, siempre es algo que se charla de manera, se lo bordea, pero nunca se le entra en profundidad, es un momento interesante esta cuarentena para pensar cómo podemos hacer para escalar. Javi, buenos días a todos y a todas, ahí la estamos sumando Majo, ahí estamos, perfecto, me voy a subir un cachetín más así, me ven. Hola. Hola Majo, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, muy bien, vos. Muy bien, excelente. Me alegro, me alegro, me alegro, ¿qué tal se escucha? Cuéntenos a la gente qué tal se escucha, yo te escucho óptimo, sí. Perfecto, yo me estoy acomodando, me hice el mate hoy también. Sí, yo me trajo un vasito de agua acá al lado porque al mate, viste, le tengo siempre miedo a la hierba ahí en el vivo. Bueno, no, si ya lo traes un poco lavado no te pasa. No, sí, es importante eso. Y bueno, y contento también porque gracias a nuestros amigos de Fivertel, estamos con un poquito más de ancho de banda, así que espero que, bueno, que funcione bien, yo me veo muy bien y a vos te veo muy bien también, así que espero que eso continúe así. Lo que sí no tengo lentes y allá en la pantalla donde, después me voy a parar en algún momento para mostrarles esas dos gráficas que tanto me gustan mostrar y hacer cosas como a mí me gustan. Bueno, ya algo les presenté a la gente, se van sumando, se corta, dice Ariel. ¿Se corta? ¿A todos se les corta o es solo Ariel con el internet de su casa? Los dos se ven espléndidos. Bueno, muchas gracias. Ay, bueno. Hicimos un gran esfuerzo. Va, yo por lo menos. Sí. Y no creas que yo no, ¿eh? Me tiró el chivo a Fivertel, ya que estaba. No, no, y me porto re bien. No sé si vieron la historia anterior. La remera que tengo puesta, permiso, Majo. La remera que tengo puesta es de Weekend in Santa Fe, que me acaba de mandar de regalo una remera que vamos a usar en el próximo vivo. Así que muchísimas gracias, Nico, por la remera de regalo. Decíle, decíle a ella como que si no podía hablar, ¿viste? No, le digo yo a Nico, si alguna vez ve esto, o si lo está viendo ahora, que estoy esperando Weekend in Mujer. Ya. Sí. Yo lo que dije, mirá, lo que estoy pensando es tanta gente que después ve el vivo, hay un esfuerzo grande. Alguien le va a decir. No, no, no. Hay un esfuerzo grande. Estaba pensando en otra cosa. Me siento migranado, ¿viste? Hay un esfuerzo grande en todos los que estamos haciendo estos vivos gratuitos. Piensen, por ahí hay alguna cosita del negocio. Algún regalito. Que nos quieran traer, que nos quieran mandar. No nos vamos a ofender. Siempre consideramos las cosas bienvenidas. Vos sobre todo, Majo. Vos sobre todo. Yo no tengo ningún complejo, chicos, en recibir regalos. Hola, Majo. A vos te escucho a veces con un poquito como de retardo, así. Y puede ser. Yo estoy, a vos te veo muy bien. Hola, Cindy. Sí, va a quedar el vivo guardado. Lo vamos a publicar probablemente mañana en el Instagram TV, también en YouTube, en nuestra fanpage en Facebook. Quedan todas las plataformas. Muy bien. Bueno, mientras tomás el mate, volvemos a contarle a la gente esto que pusimos ahí en el Zócalo. De qué se va a tratar el vivo de hoy. Vamos a hablar de negocios escalables. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? La gente cree, o muchas veces tienen la intención, se pone un negocio, pone un emprendimiento, arranca. Y no solo que nos hacen cosas básicas, como un plan de negocios, que muchas veces uno lo dice, o suena algo muy de teoría y de manual. Pero tampoco piensan si mi negocio es escalable. Es decir, ¿puede crecer la demanda tanto? ¿Puedo hacerme millonario con mi negocio? ¿Cómo puedo trabajarlo? ¿Cómo puedo lograr que mi negocio sea escalable, se vuelva escalable? ¿Qué es un negocio escalable? De eso vamos a hablar un poco hoy. No sé si les quería decir algo más mientras agarro el vaso. No, está bueno. Suena súper interesante. Ya voy a ir tomando notas y me hago millonaria después de este vivo. Vamos a tener que cobrar este vivo, entonces. Deberíamos, ¿eh? Deberíamos monetizar este vivo si se van a hacer millonarias tantas personas. Sí, yo creo que... Hola, Lauti. Yo lo que creo es que lo más importante quizás es abrir el paradigma para un montón de gente que nunca se puso a pensar cómo puede escalar su negocio. O sea, quizás hoy funciona. La cuarentena hace que muchos negocios dejen de funcionar, pero digo, quizás estaba funcionando con una normalidad y uno va creciendo a escalas pequeñas y no ve cuáles son los pasos que tiene que dar para llegar a un volumen inmenso. Y a veces incluso da pasos en contra de la escalabilidad, propio de no sentarse a evaluarla. Entonces que también sirva un poco como para decir, agarro el papel y pienso en mi negocio a ver si tiene sentido lo que estoy haciendo o no. Así que bueno, vos me prometiste, Majo, que te ibas a comportar como fantino. Yo voy a ser tu fantino hoy. Bueno, decime la frase. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás queriendo decir que después de este vivo nos vamos a hacer millonarios? Yo creo que nosotros no. Yo ya estuve toda la tarde esperando decir el triple pará. Yo creo que nosotros no, pero si querés preguntámelo de vuelta. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás queriendo decir que después de este vivo nos vamos a hacer millonarios? ¿Usted me está queriendo decir que nosotros nos vamos a hacer millonarios después de este vivo? Y entonces podría ser una charla entre Martín y Majul, perfectamente. Bueno, capaz que no sabemos, o sea, no tenemos bien claro si se conectaría más gente o si seguirían los que están. Sí, pobre, perdónen, pasa que por ahí con la cuarentena nos aburrimos un poco y nos ponemos a hacer estas cosas. Igualmente hay mucha gente, no sé si ustedes se dan cuenta que era Majul, o por ahí pensaron que era Nicolás Cabré. Viste que también habla así con los dientes todo cerrado. Bueno, pero hay una pequeña diferencia entre Majul y Cabré, ¿no? Chiquitita. Sí, la facha para arrancar, ¿no? Con uno querés pasar la cuarentena y con el otro no, digamos. Básicamente, muy bien. Bueno. Bueno, bien, vamos a arrancar. Empecemos primero por lo primero. Juan, ¿qué es un negocio escalable? Vamos a partir la idea, digamos, porque todo lo que es complejo y grande está bueno partirlo de manera que podamos evaluar por partes. Entonces digo, negocio o escalable. Vamos a partirlo en dos, negocios y escalable. ¿Qué es un negocio? Bueno, y la verdad que hoy apelo, ya que teatralizando los vídeos, es que en el fondo yo soy actor, lo demás lo hago actuando. Les pido a la gente que nos cuente qué es para ustedes un negocio, ¿está? Que nos digan con sus palabras, corto o breve, qué es un negocio. Entonces, nosotros los vamos a leer, no les vamos a poner un punto más en el examen, excepto que tomen apuntes en el video, lo cual está muy bien, pero también dificulta la lectura con la pantalla. Pero bueno, les preguntamos, ¿qué es para ustedes un negocio? ¿Qué es un negocio? Y ahí dejamos ese silencio. ¿Qué pregunta? Próximo, vivo caracterizados. No estaría mal. No estaría mal, ¿eh? No me provoquen. No tengo ni idea. Sí, mirá que no podemos ir a comprar nada, ningún cotillón, no sé bien cómo sería. Tendríamos que ingeniárnosla. Podemos cambiar de rol. Eso sí, sería gracioso, ¿o no? ¿Cómo sería cambiar de rol? ¿Vos harías de majo y yo haría de...? No, Juan, yo soy majo. ¿Y cuál sería cambiar de rol? Yo haría de vos y vos de mí. Eso estoy diciendo. Bueno, quiero leer lo que dice la gente, que nos fuimos por la rama. Algo que haces y te reditúa un dinero por eso. Bien. Muy bien, Kari. Trabajo que se realiza para... Se me está escapando. Que se me realiza para obtener un beneficio. Los quiero, dice majo. Un acuerdo entre ambas partes donde cada uno saca su ganancia o ventaja. Juego de roles, dice Vicky. Muy bien. También nos estaría mal. Ah, bueno. Se aprobó, se aprobó. Bueno. Bien. Vamos a partir con esto de negocio. Mucha gente... Aparece esto. Uno le pregunta qué es un negocio y nadie te saca de manual una definición. Entonces yo los voy a llevar un poquito por esa definición para que ustedes vean cuáles son las concepciones que quedaron. Si uno agarra negocio, la palabra por etimología significa negar el ocio. Entonces dos cosas se desprenden automáticamente de esto. Negar ya saben lo que es. Es ponerle un no lógico a algo. Y el ocio tiene dos partes, dos acepciones muy distintas. Una es el tiempo libre. El tiempo libre. Y la otra es el tiempo de disfrute. Entonces muchas veces el negocio se malinterpreta y se piensa que es negar ese tiempo de disfrute. Y es encontrar una actividad a la que yo me tenga que dedicar. Con una sistematización, con un producto, con un servicio, con un lo que fuera. Pero que me mantenga ocupado de manera tal de que yo no tenga que... O sea, es como una cosa seria. Trabajar es algo serio. Y creo que es algo que viene como inculcado, fuerte. En realidad es de nuestra formación, digamos. Nosotros hemos visto decenas de adultos durante nuestra juventud. Que la seguimos teniendo. Pero digo, hemos visto muchas veces a la gente... Sí, yo tengo dos acá y una acá, canas, pero nada más. Digo, mucha gente que no disfruta de lo que hace. Y entonces nos parece que trabajar tiene que ser algo como arraigado medio ahí al sufrimiento. Esta es una concepción medio judio-cristiana. Que tiene que ver más que nada con cómo se va atravesando culturalmente este fenómeno. Fíjate que, perdón que me fui por las ramas, pero si vamos al Fénesis... Pero bueno, ¿qué es trabajar, digamos? Si uno se hace pregunta un poco todo. Claro, trabajar es realizar un esfuerzo por algo. O sea, algo que me genera esfuerzo, sacrificio. Y en la primera página de Génesis, en el Edén, que es un relato mítico, nadie crea que es algo verídico. Lo que dice es que están maldecidos, o sea que está enojado el creador Kong. Le dice, a partir de ahora obtendrás tu alimento con trabajo, con el esfuerzo, con el sudor de tu frente. Entonces, en esa concepción, el trabajo es un castigo. Cuando el trabajo se convierte en un castigo, es fácil pensar que negar el ocio es un esfuerzo donde yo tengo que desconectarme emocionalmente. Y rápidamente tengo que pensar en productividad, en un montón de cosas que vayan en función de lo que el negocio necesita y no de lo que yo quiero. Eso por un lado. Lo otro que a mí me gusta un poco más cuando uno va a etimología es llevarlo a ver en distintos idiomas, para ver cómo a veces se corta. Hay una cuestión que a mí me parece... A ver, por ejemplo, en alemán. No sé alemán, no sé alemán, pero si alguien sabe cómo es trabajo en alemán, me parece que alguna vez lo escuché. Me encantaría. Pero les quiero decir algo, por ejemplo, es importante esto de la etimología con los idiomas, porque muchas veces nos establece matrices culturales. Y perdón que acá me fui por las ramas, pero digo, cuando yo estudiaba inglés, allá de muy chico, me parecía muy grave, o muy grave, que siempre uno tenía un único verbo. ¿Te acuerdas del verbo más importante del inglés, Majo? El to be. Exacto. ¿Y qué significa to be? Ser o estar. Bueno, nosotros tenemos una división clara. To be, para nosotros, son dos verbos distintos. Ser o estar. Para ellos, es una bonita cosa. Por ejemplo, be happy es ser feliz o estar feliz. Hay un abismo entre la definición de ambas cosas. Para el idioma y la idiosincrasia del que habla en inglés, es una única cosa. Por lo tanto, es mucho más difícil llegar a desprender y separar esos dos conceptos para trabajarlo de manera aislada. Bueno, en inglés pasa algo que es al revés, que con el verbo to be, business, que es negocio en inglés, significa business. Nes. O sea, business. Nes es una forma de volver abstracta a la palabra. Por ejemplo, si ponen happiness, es felicidad. Sustantivo abstracto. Y busy es ocupado. Entonces, vuelven abstracto el ocupado, que no tenemos nosotros en español una traducción. Pero sería algo como permanecer ocupado. No tiene que ver con negar el ocio. Tiene que ver con ocupación. Es decir, ¿a qué le dedico el tiempo? Pero no está, desde un punto de vista, negativizando una palabra. Que sí lo está en español. Entonces, bueno, primero, eso está importante para tener en cuenta. Perfecto. Bueno. Estoy un poco perdido. Sí. Quiero leer qué más dije que iba a decir. Bien. Ibas a hablar de la etimología, eso ya está. Y después ibas a pasar un poco a ya relacionarlo, digamos, con la idea que querés transmitir, al concepto que querés transmitir. Claro. Bueno, lo primero que le quiero preguntar ahora a la gente, que nos escribió bastante, es... Uy, un montón. Hola, Vicky. ¿Cómo estás? ¿Qué es para ustedes un negocio escalable? Y acá hay trampa. Hay alumnos que nos han escuchado en los cursos. Vos sabés, claro, qué graciosa. Vos no vale. No, no, no. Te quería decir algo. Juanpi. Acá nos dejó cómo es la palabra trabajo en alemán, que no la sabría pronunciar, pero se escribe como Arbeit. Si, Juanpi, nos podés facilitar. Si tenés la posibilidad de buscarlo. Si no, después lo buscamos, ya que estamos, y salió curiosamente, la etimología de esa palabra, y la querés poner acá, genial. Si no, tranqui, insisto, después lo buscamos. Sí, son cosas importantes por ahí. Primero, nutrirse de la visión de idiomas, porque es algo que está buenísimo. El idioma es como un instrumento, cada vez que ustedes lo aprenden, se multiplica. Si ustedes aprenden un nuevo idioma, todo lo que saben se multiplica por dos. Empiezan a pensar de otra manera. Entonces, es una forma también de viajar el idioma, un nuevo lenguaje. ¿Está? Bien. Repetíles la pregunta al público, mientras tanto, así nos van respondiendo. ¿Qué es para ustedes algo escalable? ¿Está? ¿O un negocio escalable? ¿Qué significa que algo sea escalable? Bien. Acá la ingeniería se hace una fiesta, ¿viste? Cuando pasamos a este tipo de cosas. Tal cual. Esta es un poco, yo siempre he ido en el curso de Community Manager, cuando damos clases, siempre aparece un poco la cuestión matemática, en varios aspectos del marketing digital, o digamos del emprendimiento y demás. Y es importante que, aunque no sepamos hacer integrales triples, podamos manejar algunos conceptos matemáticos, porque realmente está siempre presente la matemática, y por ejemplo, el tema que vamos a tratar hoy, sobre todo, fundamentalmente, y me parece que a veces mucha gente está súper enemistada con la matemática por el mal concepto, o por, no sé, o por cómo se da en la escuela, cómo se encare y demás, pero acá, tan aplicable a la realidad, me parece que toma otra forma, y que está buena amistarse un poco. Ahí ya tenemos algunas respuestas, mientras tanto. Sí. Veo. Todos fíjense que hablan de una oportunidad de crecer, de algo que se puede replicar. Multiplicable, dice Pablito. Bueno, multiplicable me gusta más. Porque, exacto, y lo que dice Alfredo también, empezar pequeño pensando en grande. Lo que digo es, a nivel de marketing, cuando uno habla de un negocio escalable, habla de un negocio que puede multiplicarse cada vez por sí mismo. Es decir que, gráficamente, y volviendo a la matemática, está hablando ni más ni menos que una función exponencial. Y muchas veces, vamos a pensar en algún concepto fácil, para que la gente nos pueda acompañar en el análisis matemático. ¿Cuál es la rentabilidad de un negocio? Bueno, es lo que queda de margen por sobre los costos. Hay muchos negocios que, cuando arrancan, cuando comienzan, sus costos son altos, porque tienen una inversión importante al principio, que eso, si tenemos tiempo, después lo vamos a hablar, porque vamos a tocar eso del plan de negocios, que pusimos ahí en el temario un poco, que tiene una inversión alta, y que tienen que recuperarla, ¿está? Y está esa ganancia que intentan crecer las dos funciones, digamos, hasta que en un momento una supera a la otra, y pasan a tener un negocio que empieza a dar ese margen, ¿no? Rentable, podemos decir. Claro, rentable. Empieza a tener rentabilidad el negocio. Entonces digo, ingresos versus egresos. Es fácil. Son dos gráficas que ustedes pueden hacer. Mensual, trimestral, semestral, anual. A nosotros nos gusta todo lo que pueden tener una contabilidad prácticamente en vivo, pero como mínimo les pedimos que piensen siempre en un mes, y decir, bueno, ¿qué variables son las que hacen que mi negocio pueda separarse más esa distancia entre mi ingreso y mi egreso? Porque ese ingreso y ese egreso, la diferencia, hablan de la ganancia que puedo obtener. Exactamente. Bueno, empiezan a aparecer muchas formas en estos modelos gráficos de simulación de negocio, y uno empieza a ver que hay negocios que tienen modelos que son lineales, ¿está? Incluso hay negocios, y quiero destrabar acá la compu, hay negocios que ni siquiera tienen proyectado cuánto es lo que tienen que generar de ingreso para recuperar su inversión, que cuando pueden evaluar lo que aconteció durante distintos meses, podrían decir y preveer. Son tantos meses de tantos ingresos los que tengo que tener para poder sostenerme o para poder recuperar la inversión inicial. Es tanto lo que no voy a ganar durante la cuarentena que el impacto que me va a generar económicamente esto a mi negocio es tal. Lo hicieron o no lo hicieron, digo, empezar a trabajar sobre matemática sencilla, pero finanzas de negocios, es algo muy importante para que puedan apuntar esto a otro, ¿no? La escalabilidad precisamente habla de un costo que no sea constante, porque eso es imposible, sino un costo que va a ser creciendo. En una economía como la nuestra, seguro. Mucho más aún, ¿no? Con el tema de la inflación. Pero digo, si incluso se pudieran descartar la inflación, porque hasta dolarizan pueden hacerlo. Hay muchísimos modelos, no los queremos abrumar hoy. Pero lo que digo es, es imposible que ustedes no tengan un incremento en costos. Porque imagínense que lo que ustedes venden es, siempre tiene algo más. Tiene un nuevo impuesto, una distribución, tiene un costo que va creciendo. Por eso el costo puede ir creciendo lineal cuando el volumen de ventas puede crecer exponencial. Estás hablando del costo fijo más el costo variable. Exacto. El costo fijo es una contante, y el variable me levanta la gráfica dándome una función lineal. Es decir, un dibujito. Solo a modo de aclaración, porque por ahí damos por sabido todos los conceptos, por si no queda claro, los costos fijos son los que, digamos, sin importar cuánto yo produzca, el costo se mantiene igual. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, puede ser el alquiler, o hay un, por ejemplo, mucha gente piensa en los impuestos y eso es correcto, ahora en los servicios no siempre hay una parte fija y una variable, porque, digo un ejemplo claro, la parte, por ejemplo, de lumínica, de una fábrica, va a mantenerse siempre constante en costo, porque las luces se prenden y se apagan lo mismo, no importa cuánto se produzca. Ahora, si estamos hablando de la parte eléctrica, de lo que consume una máquina, lógicamente, si esa máquina está más tiempo prendida, o a mayor potencia, o produce más, bueno, quizás produce un mayor consumo. Y el costo variable, ahí lo engancho justo, quiere decir aquel costo que está relacionado con la cantidad que yo produzco. ¿Qué quiero decir? Es decir, si yo produzco 100 artículos de algo, voy a tener una cantidad de costo en insumos, bueno, en la electricidad de la máquina, por ejemplo, y etcétera. Ahora, si produzco mil, bueno, tengo más costo de máquina, de insumo, etcétera. Entonces, el variable es el que depende de la cantidad que se produce, y el fijo es el que se mantiene, sin importar cuál es la cantidad que yo estoy produciendo. Esto, bueno, yo lo estoy hablando, parece en medio nivel industrial, pero se puede trasladar a cualquier otro caso. Claro, por ejemplo, acá tenemos en los comentarios, nos dicen, la bolsa, las etiquetas, es un local de ropa. La Audomía dice, la bolsa, las etiquetas, los viajes a Buenos Aires, ¿son variables? Claro, sí son variables. O sea, el fijo es el alquiler de local, son el sueldo de los empleados, son la electricidad si mantenés más o menos contante en los mismos horarios prendidos, son la alarma, son internet, son las cuotas de si compraste un televisor, etcétera. Esas cosas son contantes. Ahora, bolsas, vos no podés decir que yo necesito 100 bolsas por mes, porque si vendés mil productos necesitas mil bolsas. Entonces vos tenés que saber que hay un costo variable que está arraigado al volumen de ropa que se trae o al volumen de ropa que se vende, o sea, está anclado a lo otro. Pero entre las dos, si ustedes lo miran, configuran, imagínense la gráfica, configuran una línea recta para los costos fijos, que son, por ejemplo, para poner un orden, 30.000 pesos por mes, 50.000 pesos por mes, y los otros los tienen que ir calculando mes a mes. Pero va haciendo que esa gráfica no sea de 50.000 fijos, sino que tenga 52, 51, 55, 56. Y en total ustedes la pueden, si ustedes unen todos los puntos por un punto medio, pueden definir la función promedio. Venga. No, lo que quiero decir es que parece que estamos hablando de agarrar la regla y el lápiz, en realidad todo esto que estamos diciendo, se hace en una planilla de Excel, cargas datos y la gráfica se hace sola. Obviamente, ¿no? Claro, obviamente. Después, si querés, al final de la clase nos tomamos unos minutitos para que comentes por ahí si hay además de Excel alguna app o algo que recomiendes, pero lo mencionamos mejor al final. Pero, bueno, obviamente esto que estamos diciendo es para poder desmenuzar aquella información que nosotros podemos, obviamente, después más fácilmente obtener en una aplicación o en un Excel. Bien. Yo lo que les quiero mostrar ahora son dos gráficas, que estas sí se las voy a mostrar de la compu para que ustedes vean. Vamos a pasar a hablar de esto. Así que, por favor, presten atención y si quieren, y tienen ahí a mano lápiz y papel, dibujan estos dos gráficos. Son súper sencillos para que no estemos todo el tiempo mostrándolos porque no imprimí el papel y se los quería mostrar directamente de la compu. Bien. Bueno. Voy a hacer así. Y vamos a cambiar la cámara. Voy a hacerle mucho zoom. Está. Ven ahí un negocio viable. Se ven las dos gráficas, que son esta gráfica de ingresos versus egresos. Y, por otro lado, el negocio escalable. Está. Fíjense que el negocio escalable tiene la pendiente roja que también le crece. Es decir, no existe negocio, no existe bajo ningún aspecto, un negocio que no le crezcan los costos. Está. Lo importante es lograr negocios que crezcan los costos mientras que se disparan exponencialmente los ingresos. Ahora, les vuelvo a preguntar a todos, mientras vuelvo a tomar agua, ¿qué negocios conocen que ya sean escalables? Que ustedes digan, este negocio tiene un costo que puede crecer mínimo, pero es exponencial la ganancia que puede generar. O preguntado de otra manera, también es decir, bueno, ¿cómo hago yo o qué tipo de negocio? Con poca diferencia de inversión producen mucha diferencia de resultado, ¿no? Bueno, sí. Vamos a hablar específicamente de algunos negocios, pero quiero... Los showroom dicen, bueno, ahí vamos a... Les regalo después un consejo que le dio hoy a Nico de cómo escalar un poquito, pero ahí me quedo con lo que dice Ariel, que es más correcto, que dice McDonald's. ¿Por qué McDonald's, por ejemplo, es escalable? Me encantaría escuchar la respuesta de él. Claro. Bueno, cuéntenos por qué McDonald's... Ahí está. Las TV por cable, las tele por cable. A ver, no, no es el caso. Ahora después te vamos a decir por qué no. Los negocios que tienen franquicia. Sí, tal cual. Muy bien, majo, por eso McDonald's. Claro. El de los pet food. Solamente si tienen franquicias. Porque te soluciona todo, dice Ariel. El hambre te soluciona. El hambre, sí. Cursos, clases online. Bien, eso está bien, Pablo. Muy bien. Vamos por partos. Digo, ¿por qué las franquicias, y no porque sea rápido el armado y piensen los niños, funcionaría o sería escalable? Porque hay muchísimos locales de comida rápida que también piensan en los niños. Es rápido, es rico y más nutritivo si quieren que McDonald's. Y sin embargo no son escalables. Son escalables porque el que crea McDonald's produce un conjunto de elementos de diseño, colores, sillas, comportamientos, cómo se va a hacer la hamburguesa. Se genera todo un protocolo y ese protocolo se genera una única vez o con pequeños cambios, pero permite administrar el mismo protocolo en miles, en decenas de miles de negocios a nivel mundial. Y que incluso el dueño de McDonald's no tiene sucursales de McDonald's. En Santa Fe, el dueño de McDonald's es un santafesino que tiene los tres McDonald's juntos. Se pone la franquicia. Cuando el santafesino se pone la franquicia de McDonald's, lo que está vendiendo es exactamente lo que dice Maho. Es el know-how, el conocimiento de cómo hacer esa hamburguesa y cómo aplicar ese protocolo. Todos los meses, este santafesino le paga un Canon, que es un monto, al empresario norteamericano por poder tener un McDonald's. Sin importar si vende o no vende. Si hay mucha demanda, no hay mucha demanda. Si está bien ubicado o está mal ubicado. No importa. Sin importar si produce o no produce, el dueño de McDonald's, por cada sucursal, recibe un monto todos los meses. Entonces las franquicias llevan ese modelo. Primero, ¿qué pasa? El McDonald's como tal, el McDonald's físico, por ejemplo, el de calle San Martín y Eva Perón, que tenemos nosotros en la peatonal, que no fue el primero, el segundo McDonald's, el automac, que le llamamos, no es escalable. ¿Por qué? Porque si quieren ir, por ejemplo, en este mismo momento, 200 personas no pueden, ¿está? No pueden. ¿Y pueden comprar online? Sí, pero tiene un tamaño de la cocina. Es decir que si de repente 50.000 santafesinos queremos comer de ese McDonald's, no se puede. Ese negocio no es escalable. Lo escalable es el que creó la franquicia. ¿Está? Exactamente. Exactamente. Eso quería aclarar, estaba esperando a ver si lo decías, a ver que se interprete. Que el que está teniendo un negocio escalable no es el santafesino que contrató la franquicia o compró la franquicia y puso un local. Ese no tiene el negocio escalable, ese tiene un local, ni más ni menos. ¿Sí? Que recibe sin haber puesto esfuerzo en esta sucursal de Santa Fe. No puso esfuerzo, no puso plata. Solamente puso el know-how y recibe dinero. Bien. Y ustedes piensen y vuelvan a las dos gráficas que espero que la hayan dibujado. Evalúan por un instante. Las dejaste poquito tiempo para que la dibujen, me parece. Sí, voy a ir de vuelta solo porque más como lo está reclamando. Digo, miren ahí. Viable y escalable, ¿está? Ingresos versus egresos. Indicales con el cursor cuál es cada curva, ¿no? La celeste, esta acá, es ingresos. Y la roja, por supuesto, el egreso. Y viceversa acá. Si ustedes copian eso, fíjense que viable, para el caso de quien tiene las tres sucursales de McDonald's, es un negocio viable con una rentabilidad lineal. Tengo un lío de papeles hermoso ahí que no di vuelta a la cámara. Y de cables, porque puse luces para que ustedes me vean bien y demás. Digo, tiene un negocio que tiene una rentabilidad lineal. ¿Qué me refiero con esto? Si no fuera como les digo, ¿para qué puse una segunda sucursal o una tercera sucursal que compite contra el mismo? Compite contra el mismo, pero hay más demanda de productos de McDonald's que los que alcanzaban el local de la primera peatonal. Entonces, puse una segunda. Y después viene un shopping. Y dijo, bueno, pero en el shopping también nos van a demandar. Pero si nos demandan el shopping, ¿lo podrían comprar? No. Y así, cada... No estoy al tanto si todo moda vende franquicias o no. La verdad que no. No lo sé. Pero es algo que perfectamente podría ser. Me daría la impresión, pero no sé, podrían ser solo sucursales. No sé. Podrían ser sucursales o podría ser un nombre sin patentar y que todo el mundo le ponga el mismo nombre por simple. No, no, no. Porque es la misma marca, pero... Ah, bueno, entonces no. Pero no. No sé. Ah, dice Maju que sí. Sí, todo moda una franquicia. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí tienen otra franquicia. Ahora, Santi nos propone otros negocios que son muy interesantes y que son ejemplos claros de la escalabilidad. Por ejemplo, Uber, Rappi y Airbnb. Airbnb, que es donde ustedes pueden contratar ese alojamiento de un particular o compartir una habitación dentro de una casa, no es dueño ni de un solo departamento de los que se alquilan. O sea, la empresa de alquileres más grandes del mundo no tiene propiedades. Uber, la empresa de movilidad más grande del mundo, la que más factura, no tiene un solo vehículo. ¿Está? Digo, el negocio no consiste en tener la propiedad que normalmente mirábamos hacia atrás en los modelos de negocio y era acumular máquinas, herramientas, personal, cada vez más personas para hacer lo mismo. Un negocio poderoso era un negocio que tenía decenas, muchos empleados. Muchos empleados. Muchos empleados. No va más. Claro. Está. El punto es que la escalabilidad se logra a través de dos cosas. Uno es un conocimiento, y ese conocimiento tiene que ver con una especialización. Grido también es un muy buen ejemplo. Trento también es una... Esta es la idea nueva que hay en la ciudad. También es una franquicia. Trento. Coca-Cola. Coca-Cola no es una franquicia. Coca-Cola es una marca y no es escalable. Si yo en este momento le pido a Coca-Cola que fabrique 100.000 millones de litros de Coca-Cola light, no puede. No, no, pero Juan, a ver, yo quiero que quede claro. El punto no es si puede o no puede. Porque, a ver, capaz que tiene la capacidad de producción. No quiero que se confunda eso. No es poder o no poder. El punto es, a ver, el costo por cada botella de Coca-Cola que vos le pedís sigue siendo el mismo. A ver, ¿qué quiero decir? Es decir, el punto es, lo escalable sería si Coca-Cola, por ejemplo, pongámosle números, si produce mil botellas de un litro, le sale 20 pesos cada botella. Pero si produce un millón, le sale 10 cada botella. Eso es escalable. Que a mayor producción tengas cada vez, digamos, se despegue cada vez más de esa curva también. Bueno, más allá de la forma exponencial. Existe, pero lo que digo es que eso se despega así. No es poder o no poder. Pero no dejan ser lineales. Esos son escalables lineales, si lo quieren. Perdón, si tiene una rentabilidad lineal. Eso lo que hablamos de exponencial. A ver, chicos, para que lo entiendan claro. WhatsApp tenía 8 empleados cuando la compró Facebook. Está, 8 empleados. Y valió más de mil millones de dólares. Más de mil millones de dólares. ¿Está? Entonces lo que digo es lo mismo con YouTube. Entonces digo, y eran empresas que eran muy chicas en cantidad de empleados. El valor no está por la cantidad de empleados, la producción que puede tener, sino por el valor simbólico o el servicio que puede prestar a través de eso. ¿Está? Uber, sin tener vehículos, lleva una comisión de cada uno que reparte gente y no necesita contratar vehículos. Y el sistema, sí, necesitará más servidor, sí. Pero el costo que le crece es ínfimo. Claro. Versus los millones que va a facturar cada vez más exponencial a medida que incorpora un nuevo servidor. ¿Está? A eso voy. A eso voy. Porque, insisto, no es si puedo o no puede atender esa demanda. Porque no es que se confunda esa idea. Porque de repente, insisto, la capacidad de producción o de atención la tiene. Si no es, digamos, qué costo tiene para ellos producir más o menos cantidad. Como que a eso va un poco el análisis. Juan, para, para, para. No. Ah, me quiero seguir haciendo la Fantino. Fantina sería yo. Bien, te quiero hacer una pregunta. Ya ahora que tenemos un poco el concepto de que es un negocio escalable, tenemos algunos ejemplos, como para de última, más allá que se nos pueden ocurrir un montón más, ya sabemos que, bueno, cuando se nos ocurre algo rápido, lo que yo hago para darme cuenta si es escalable o no, es como compararlo con estos ejemplos bien claros que uno tiene. Y ahora te pregunto, ¿cómo yo sé si puedo hacer que mi negocio sea escalable o cómo lo puedo convertir en escalable? O bueno, o si tengo que admitir que no puede ser escalable, o bueno, ¿cuáles son los consejos que se puede tener para hacer este análisis con un negocio propio? Bueno, acá es donde se empieza a poner más lindo y más complejo. Esto que nosotros les mostramos en gráfica, que podría ser ingresos versus egresos, es algo que lo pueden ver a nivel de productos. Amajo hablaba de Coca-Cola, y Coca-Cola estamos hablando de la producción de una botella, pero detrás de la producción de una botella hay muchísimas otras cuestiones, diseño, marca, comunicación, patentes, un montón de cosas, ¿está? ¿Cuál es la cuestión? Pablo, el segundo era tecnología, ya voy a llegar ahí. ¿Cuál es la cuestión? Lo que digo es, muchas veces nuestro negocio, hoy como está concebido, por ejemplo el local de ropa que nos escribía hoy, muchas veces no tiene posibilidad de tomar una escalabilidad exponencial, una renta muy, muy grande, que se despee increíblemente de los costos. Y entonces vamos a trabajar permanentemente en un negocio que a mí me gusta, para cerrar esta idea de concepto, que les quede claro, algo muy importante. Y quizás es difícil hoy, pero se lo voy a decir así duro. ¿Qué es lo que no van a poder tener, qué es lo que no van a poder ser si no tienen un negocio escalable? ¿Esa pregunta es para el público? Sí. ¿Qué es lo que no van a poder ser si no tienen un... Felices. ¿Qué es lo que no van a poder... No, felices, no, 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 no estoy yéndosela, estoy haciendo matemática, hoy estoy haciendo pura matemática. Lo que digo es, lo que no van a poder ser es millonarios, ¿está? Para ser millonarios, miren los millonarios del mundo hoy, miren el top de Forbes, y no hay ninguno que sea de la producción, de crear un producto, sino que está vendiendo Mercado Libre, está el de Facebook, está el de Twitter, está el de Uber, está el de Amazon, ¿está? Digo, para ser millonarios, y eso pongámoslo en términos de un millón de dólares, más de un millón de dólares, porque un millón de pesos hoy está tan devaluado que es desfigurado, digo, quizás puedan llegar igual, pero no van a llegar a despegarse y a crecer increíblemente, económicamente, a ser fortuna, si ustedes no tienen un negocio escalable. ¿Qué pasa? El tiempo de vida de las personas es acotado. Entonces, esto que dice Majo es súper interesante, que es, ¿qué pasa si mi negocio no es escalable? Mi negocio no va a poder tener ese crecimiento. Yo puedo crecer un montón, pero con un máximo de dos empleados puedo pasar de tres, cuatro, cinco, diez, pero nunca voy a poder mil. ¿Y entonces qué estoy haciendo? Porque estos son los años que tengo más rentabilidad. ¿Qué tengo que pensar? Y bueno, y ahí está. Yo les decía, las gráficas que nosotros vimos son una simplificación. Ustedes pueden tomarla como la gráfica general de ingresos versus egresos de toda la economía o en particular de un producto. ¿Está? Lo más importante es que quien nos escucha tenga hecho de análisis y por lo menos tenga certeza que su negocio es viable. A nosotros muchas veces nos pasa en las mentorías, en las reuniones con primeros encuentros con clientes que tiene una idea bárbara ni siquiera es viable. O sea, no hizo en el cálculo ni para recuperar los costos. que es como algo mucho más grave y básico. Pero digo, después de eso es pensar cómo puedo hacer escalable mi negocio. Y ahora no tengo más ganas de pensar en el contenido, así que lo que vamos a hacer es que vamos a jugar. ¿Querés jugar? Bueno, sí, tengo ganas. ¿Quieren jugar los que están en el vivo? Diría Sergio que siempre hay que jugar. Y porque nos lo dijo Rada que me motiva un montón, me inspira, hay que jugar. Vamos a jugar. Entonces lo que yo le propongo es cuéntenos cuál es su negocio y vamos a pensar cómo se lo hacemos escalable. Es el momento. ¿Cuál es su negocio y cómo lo hacemos escalable? Es decir, Juan, ¿cómo hago para hacerme millonaria siendo piloto de avión? No podés. ¡No! Siendo piloto de avión no podés. Pero si vos vendés cursos online de una academia de vuelo, cursos online para la licencia teórica, una formación permanente, una membresía de una revista digital sobre todos los secretos de la aviación y toda la pasión aeronáutica, sí. ¿Y el avión cuándo lo vuelo? Si hago todo eso. Con la plata que te sobra ponías otro que a esa trabajo. Ahí está. Y vos te la pasás volando. No, yo quiero. Ah, está muy bien. Vos te la pasás volando y hacés que otros trabajen para vos. Yo estaba preocupada, mirá, se había elegido mal la pasión. Como que si se eligiese, ¿no? Bueno, ahí... Ahora tenemos varios. Tenemos un millón. Bueno, Evelyn fue la primera a contestar, dice showroom. Bueno, un showroom tiene un problema que es, tiene un stock, tiene una cantidad de personas, está ubicada en un lugar. Lo primero que se puede hacer es como hace nuestro amigo Nico, que es envío a todo el país. De repente tu público objetivo pasa de ser 500.000 habitantes a ser 40 millones. Sin requerir la cantidad de empleados como que si eso estuviese, digamos, en todo el mundo. Si tuvieras 50 locales o... Exacto. podrías hacer envíos a todo el país. Eso te exige tener precios razonables o competitivos para el resto del país, pero podrías empezar por acortar esto que dije de todo el país por llegar a los lugares donde no va a ir a venderla a Buenos Aires donde tienen 11, por ejemplo, ropa. Pero sí podés venderle a todo el norte, el norte de Santa Fénoma y ya hay un montón para crecer. O sea, envíos es algo que te va a permitir hacer que tu gráfica tenga un pico. ¿Cómo vas acumulando picos para llegar a esa escala? La otra es lograr que el volumen de compra se multiplique. Por ejemplo, con una buena estrategia de fidelización, hoy le decíamos a Nico estoy compartiendo tu regalo con otros, perdón. Yo le decía a Nico que me mandó un regalo, me mandó de regalo una remera que la puse en la historia, hace un ticket de descuento virtual para mandar por WhatsApp de 20% de descuento de compra para vos si utiliza un cupón tuyo un amigo. Es decir, Majo compró una ropa y yo le mando un cupón que dice María José Garelli Fabrici 20% de descuento. Ella para poder usarlo tiene que mandarse el otro amigo que hace una compra en el local. Entonces, su amigo tiene el 20% de Majo y Majo en su próxima compra tiene un 20%. Desde una venta disparé una fidelización y produje una segunda venta al amigo y una tercera venta en el descuento de Majo. Tres ventas por uno. O sea, vuela. Juan, bueno, datazos los que le diste a Evelyn, espero que les sirvan. Vamos, te hago la siguiente propuesta. Tenemos varios que nos contestaron. Te propongo esto. Tenés tipo dos minutos per cápita y le tenés que tirar el tip de escalabilidad. Después, fidelización, postventa. Son temazos aparte. Obvio que nada, no obvio que no se termina no se termina todo acá y nosotros estamos abrumados de información y podríamos hablarle a cada persona tres horas de su negocio. Pero digo, bueno, tirale el tip de escalabilidad. Después, podemos hacer un video hablando sobre fidelización, postventa y demás. Pero digo, así podemos atender la mayor cantidad posible, ¿te parece? Dale, dale, tirame. Le sigue Lea con pastelería libre de gluten. Así, mira. Bueno, a Lea ya se lo dije en persona, a Lea. O sea, a Lea es fácil. El país tiene una legislación que todos los restaurantes tienen que tener comida apta para celíacos al menos un menú. Produzcan comida en volumen para todos los locales de Santa Fe, de alrededores, certifiquen esa comida y produzcan comida. Y postres, que estamos cansados de comer basura en las pastelerías y todas esas cosas porquerías venían en paquetes industriales y se lo pueden vender a los 100.000 negocios de comida que hay solo en Argentina. Cuando se vendieron los 100.000 negocios de Argentina me dan comida gratis de por vida, todavía no más tres minutos. Y pueden pensar en Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, el mundo. Y obvio que la escalabilidad relacionada con esto para mí viene ligada por ejemplo al producto congelado. Obvio, porque el otro caduca. Seguimos con Ariel, este está más difícil. Jardín maternal. Jardín maternal no tiene nada de escalable, no tiene nada de escalable y es uno de los... ¿Qué pasa? Fíjense esto que preguntaba hoy Pablito Manessi que decía uno es el conocimiento y dos, que es lo que Juan decía, las dos cosas que hace un negocio escalable, conocimiento y tecnología. Entonces yo digo en un jardín maternal vos necesitás sí o sí depositar los chicos ahí y que haya una cantidad de docentes. Vos podrías hacer escalar un jardín maternal si contratás robot de China para que cuiden a los niños o si les pusieras unas tablets y no hiciera falta. No es posible escalar un jardín maternal. Por lo tanto, para no frustrarse y amargarse lo que hay que hacer es desde ese negocio viable invertir en otro escalable. Ese es el punto. Cuando mi negocio no puede ser escalable porque pertenece a los negocios que a futuro desaparecerían, tengo que tomar ese capital y empezar a invertir en otro. Bien, buenísimo, Juan. Tere, inmobiliaria. Oh, las inmobiliarias. Bueno, la inmobiliaria lo único que puede hacer es escalar a niveles no es menor, o sea, puede escalar hasta un tope, o sea, tiene techos, barreras, son donde puede, ahí me llegó comida que me va a tener que esperar. Ay, Lucas, decenci que me perdone. ¿Cuál es la cuestión? Los negocios pueden escalar, pero ¿cuál es la problemática, digamos? O sea, vos podés atacar la ciudad de Santa Fe y tomar toda la población de Santa Fe, marketing digital, a morir, a morir, marketing digital, podés tomar la provincia de Santa Fe pero si ya tenés otra circunscripción empezás a tener problemáticas legales. Por lo tanto, lamentablemente, hay que hacer franquicias, hay que hacer franquicias. No lo quería decir. Mudate a la vida que querés, Tere. ¿Qué le vamos a hacer? ¿se te escapó? Creá una franquicia, ¿está? Creá una franquicia. No pertenezcas a una. No pertenezcas a una porque los ricos son los otros. Digo, pero mirá esto, no multinivel, que es una estafa. Multiniveles, no. Creá franquicias, pero las franquicias para que sean buenas, como este es el timbre, las franquicias para que sean buenas tienen que tener estética profesional de diseñadores de primer nivel, planes de marketing de primer nivel, no se pueden hacer amateur, sino no son franquicias. ¿Está? Claro, no. Y hay cierta, por ahí, algunos negocios tienen en particular, no sé si aplica a todos, no quiero decirlo porque no lo tengo claro, pero sé que algunos rubros en particular tienen normativas bastante más claras con respecto a la creación de franquicias. Bien. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo, yo trabajé un tiempo en una veterinaria en Rosario y estaban queriendo hacer su negocio, su marca, una franquicia y tenían que certificar varias normas ISO de calidad, higiene. O sea, hacer una franquicia aparte de inscribirla legalmente, no es cosa fácil, pero digo, es a donde hay que apuntar. Uy, cómo está el timbre. Te perdonamos igual. Bien. Bueno, acá Iván nos dice librería y acá te hago una pregunta antes de que respondas. ¿Te parece que se amuelda bastante parecido al caso que le contestabas a la chica del showroom? Sí, claro, exactamente igual y el punto es la librería puede escalar con envíos, pero puede vender por mercado libre y ya puede vender en todo el país. Entonces lo que digo es convertirte en la librería más importante a nivel digital contando y tomando otros puntos de comunicación para que la gente sea fanático de tu librería. Por ejemplo, piensa en un concepto como el 5, ¿cómo sería en inglés? 5 minutes craft. Eso como anda siempre, Majo. Cómo hacer cosas simples, dibujos, cómo aprovechar, tomar algún artista, influencers, cuestiones con lo propio de la librería para fidelizar y luego vender online. Online. Es la forma de que puedan escalar. Bien. Exactamente. Contestamos dos más y cerramos. El resto que quedaron sin contestar nos tomamos el compromiso de responderlo por historias de Instagram. ¿Sí? Y los etiquetamos así lo pueden ver. Los dos que siguen son Dani Murillo. Es como un negocio personal, por así decirlo, que es un consultor gastronómico. Bueno, no, todo lo que tenga que ver con una marca personal, la manera de escalar es la que estamos haciendo nosotros acá. Que es que esa marca se vuelva emblema y que la demanda sea tan alta que puedas vender cursos online, que puedas vender capacitaciones, que puedas... Si vos tenés que ir a los lugares no es escalable. Digámoslo de otra manera, digamos, ¿cuál es el problema cuando uno tiene un emprendimiento que es uno mismo? Vos sos uno y tenés un cuerpo que podés estar en un solo lugar y el día tiene 24 horas. Que igual, por ejemplo, traigo este ejemplo que me parece que vale para el caso de la marca personal tuya, Juan. por ejemplo, cuando nosotros damos capacitaciones y él, digamos, de alguna manera me ha capacitado lo suficiente para que yo pueda dar también capacitaciones en nombre de la marca, es como que en una pequeña medida escalamos en ese, al menos en ese punto. Obviamente estamos hablando de que yo tampoco me puedo multiplicar, pero si esto se pudiese replicar y replicar y replicar y replicar y pudiese haber muchas más personas hablando en nombre de Juan, por decir algo, o trabajando o estando en varios lugares a la vez, bueno, pues entonces estaríamos escalando la marca personal de alguna manera. Sí, eso también está bueno por ahí contemplar, evaluar. ¿De qué te reís? ¿Del timbre o de mí? No, me río de la gente que me dice que a ti me que se me va la comida. ¡Uh! ¿Cómo está? No, no, lo lamento, esperará. Pero qué macana, Juan, que no lo dijiste que vayan después. No, no a mí, ya le dije que vayan después, pero lo que me molesta, es por el chico que está repartiendo. Así que... Bueno. Bueno, lo disculpamos a Juan. Bueno, este... Ahora cuando... ¿Ya está? Ya está. Bueno, rapidísimo. Cerramos con uno más y después hacemos un cierre. El que le continuaba era Alfred, que nos decía que tiene una pequeña, una pequeñísima heladería en la ciudad de Santa Fe. Sí, pequeñísima. Bueno, es fácil, hay que hacer la franquicia. ¿Está? Yo lo que digo es, fíjense que el fenómeno de la franquicia es dos patas que les decía, tecnología y conocimiento. Muchas veces las franquicias que existen a este momento, que son las más importantes a nivel mundial, se han destacado increíblemente en el conocimiento. Digo, Uber, cuando aparece y se vuelve el fulor mundial, nos daba viajes más baratos, más económicos, más seguros y de mejor calidad y a menos precios que un taxi. Sin embargo, sin ofender, hay un montón de otras franquicias de alimentos que lo que tienen no es un producto de calidad, es un producto fácil de replicar. ¿Está? Entonces, en eso fácil de replicar lo que están haciendo, no sé si se corta todo, si me siguen escuchando. Digo, lo interesante, por si nos siguen escuchando que no lo veo, porque abajo la veo girar, es que el helado sea un helado de calidad y es el caso de la NECO, por supuesto. Porque las otras heladerías se destacan por lo simple y en cambio la oportunidad de la heladería en este caso sería destacarse por tener un proceso de fabricación más complejo pero que garantice como otras marcas que ya hay sobre el mismo Boulevard, Alfre, que son marcas nacionales y que son franquicias. Tenés que hacer de la NECO la misma franquicia que hay a dos cuadras en Boulevard. Está una franquicia de helado de calidad, que la gente pague por tu helado más caro pero que sea un helado que no es ese helado que me compro un palito bombón. ¿Está? Bueno, no sé qué tiempo estamos, voy a mirar acá porque se nos corta la hora, quedé solito, sí, se cayó Majo, no sé si volvió a mandar, sí, ahí volvió a mandar. Así hacemos el cierre. Volví. Te caíste como, no voy a hacer un chiste pero muy desubicado, muy políticamente desubicado. Un desastre, este final del vivo estamos cerrando, uno se va a buscar la comida, otro se le cae el internet. No nos va a contratar nadie, Juan Manuel. Y bueno, es que son los tiempos del coronavirus. Es así. Bueno, Juan, de todas maneras no sé por qué podías seguir escuchándote, algo raro pasó, bueno, vi que pudiste terminar la idea con Alfred, así que genial. Si te parece y querés ir redondeando, yo ahora chequeo si hay algún concepto más que se nos va, pero me parece que estaría muy bueno si querés la próxima clase, si la gente le copa este tema, que hagas no saber, por favor, si les parece y les copa la idea, podemos hacer una segunda parte de este video con el tema plan de negocio, que sería lo que exactamente complementa esto, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, lo primero que le vamos a pedir es que hagan la capturita para después subirnos a la foto y eso que nos sirva a nosotros para escalar en seguidores y esas cuestiones que siempre están buenas. Lo otro es, tengan presente esto, o sea, trabajar sobre la escalabilidad de mi negocio es algo importante porque yo puedo tener un negocio uno, dos, diez, cien años, pero si mi negocio no apunta a la escalabilidad, si no trabaja sobre este fenómeno y su potencialidad y los pasos que tiene que dar para poder escalar, podré tener una buena vida, excelente, podré ganar, fantástico, no voy a poder hacer esa diferencia de hacerme millonario, incluso desprenderme absolutamente del negocio y que el negocio trabaje por sí solo sin que yo tenga que dedicarle el tiempo. Y acá hago un único paréntesis que digo, no quiero usar el concepto de libertad financiera porque quienes ya me conocen saben que no estoy a favor de Kiyosaki y todas esas cuestiones porque me parecen estafas, pero sí es importante que sepan que sí existe la posibilidad de vivir de la renta de un negocio y que sí es posible de ser millonario y que no tiene nada de malo, no hay que tenerle miedo al dinero, pero que hay que planificarlo y trabajar para que eso suceda. Bueno, trabajar sobre la escalabilidad es el paso para, con esa idea en mente, bueno, ajustar mi plan de negocios y llevarlo a eso, ¿está? Por otro lado, hay negocios, como les decía antes, que no van a poder hacerlo propio de que requieren de la presencia física sí o sí en algún lugar, por ejemplo, esto que decíamos de jardín maternal, y sobre todo que no estamos hablando de educación universitaria o escolar que podríamos hacerla a distancia, donde el consumo de pantalla no estaría mal, sino que es cuidar la parte física de los pequeños y las pequeñas, entonces lo que digo es en ese caso no se puede. Todo el que tiene un negocio que es demasiado complejo volverse escalable, no se amargue. El 99%, como a 99,99 y muchísimos nueve más, jamás pensó en esto. Lo importante es que ustedes empiecen a pensar y entonces a la hora de ver un negocio empiecen a elegir esto sí porque es escalable, esto no porque no es escalable, esto me conviene hacerlo así y quizás esta rentabilidad en vez de ponerme otra sucursal de un jardín o en vez de ponerme otro negocio igual, en vez de agrandar, ampliar, tomar más empleados, empiezo a pensar en otra idea que en volumen cuando crezca pueda despegarse de manera exponencial el margen en los ingresos. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bueno Juan, me parece que quedó bastante clara la idea desde mi punto de vista, la gente nos fue dando buenas devoluciones, así que creo que está bueno, de todas maneras vamos a volver a repetir lo siguiente, los negocios que nos fueron mencionando que para ver un tip, digamos, para obtener un tip de escalabilidad lo vamos a ir contestando ahora en historias de Instagram y ni bien cortemos el vivo, voy a subir una historia en el Instagram de Juan Manuel con un sticker de preguntas y si les quedó alguna duda o lo que fuese que quieran preguntar al respecto, nos la dejan por ahí y nosotros se las vamos contestando. o el que quiera sumar que ve este vivo que queda por 24 horas acá, después nosotros lo subimos, lo que quiera sumar en el sticker de pregunta su negocio y cómo hacerlo escalable, lo puede sumar también, no hay ningún problema. Perfecto, buenísimo y recuerden insisto que este vivo queda durante 24 horas en la cuenta y que después lo vamos a estar subiendo a Instagram TV, a YouTube y a nuestra fanpage en Facebook, así lo pueden ver cuando quieran. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Majo, nuestro piloto y community manager especialista en redes, así que, bueno, los invitamos a que nos sigan acompañando en este formato de capacitaciones gratuitas a los días martes y muy pronto van a tener novedades de alguna otra propuesta escalable. Ahí está, bueno, y nos vemos la semana que viene probablemente entonces con la parte 2 de este tema que recibimos varios sí por ahí, así que me parece que a la gente le puede copar mucho el tema del plan de negocio que sería, insisto, lo que complementa a esta temática. Muy bien, bien, muchísimas, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vivo. Gracias. Adiós.